San Vicente de Tahuatahua es una ciudad maravillosa, pero no había ningún motivo para pensar de que nunca iba a llegar el coronavirus acá. Nosotros lo estábamos esperando y pensando qué vamos a hacer cuando esto suceda. Así que el primer mito, a mí no me va a pasar, no existe. Nos puede pasar, nos puede pasar a todos y por eso tienen que quedarse en casa. Otro mito que es muy importante, la mascarilla nos sirve a todos. Tampoco es cierto, las mascarillas primero no son eternas. Una vez que se humedecen ya no sirven. Por lo tanto esas mascarillas que andamos usando después de 20-30 minutos ya no tienen un gran efecto si están humedecidas. Las de género se humedecen con mayor facilidad, tampoco sirven. No todos tienen que usarlas. Una persona con síntomas tiene que salir con su mascarilla. Los que trabajamos en salud tenemos riesgo de contagiarnos o ser un vehículo de contacto también. Pero no todo el mundo tiene que andar con mascarilla. Las mascarillas dentro del auto no sirven porque va usted solo dentro del auto. Así que hay que cuidar los insumos para que no se pierdan. Remedios caseros. Hay un montón de remedios caseros que usted va a poder usar, pero no son para combatir el coronavirus. Ojo, el coronavirus en este momento se están estudiando los mejores métodos de tratamiento. Hay cosas que usted puede hacer en la casa. Consumir alimentos que protegen el sistema inmunológico. Jengibre, aplicar cebolla y ajo a las ensaladas, consumir miel. Pero creer que eso nos va a mejorar la enfermedad o pensar de que no, yo con esto me liberé del coronavirus es un mito. Hay que proteger el sistema inmune. Si usted está en su casa, tratar de hacer ejercicio, tratar de no estar sedentario todo el día, levantarse, hacer el aseo, pasar virutilla, estimular el cuerpo, estimular el ánimo, traer felicidad a la vida, escuchar música, cantar, bailar, tratar de disfrutar de estos momentos con su familia en la casa. El coronavirus se combate con atención médica. Si una persona tiene sospecha de haber estado en contacto con alguien y tiene síntomas, lo primero que tiene que hacer antes de salir corriendo es llamar a Salud Responde. Porque si usted tiene síntomas y fuera un punto de contagio, el solo hecho de que usted salga de su casa puede contagiar a otras personas. Mascarilla, Salud Responde y el sistema se va a encargar de protegerlo a usted y proteger a los demás.